Hola, mucho gusto, mi nombre es Víctor y hago parte del club de lectura juvenil con Fandy El Agotuloa. Bueno, mi recomendación para Corona Libro es Las Ventajas de Ser Visible. Esta es una novela epistolar escrita por el autor estadounidense Stephen Chosky y fue publicada el 1 de febrero de 1999 por MTV Books. Bueno, lo que más me gusta de este libro es que Charlie es una persona totalmente misteriosa cuyo nombre desconocemos. Él, como en su necesidad de contar sus temores, sus experiencias juveniles, por todo lo que pasa, empieza a redactar cartas con nombres falsos para las personas implicadas. Bueno, les voy a leer las hipnosis del libro. Charlie se ha quedado solo tras el suicidio de su mejor amigo. Tiene una popular iguana hermana, un hermano mayor estrella de fútbol americano a punto de entrar a la universidad. Pero él vive el mar para casi todos, salvo para su profesor de lengua, quien cree que Charlie posee una gran capacidad intelectual. Tras conocer a Sam y Patrick, Charlie empieza a comprender lo que es crecer y hacerse adulto. Con ello recorre caminos nuevos e inesperados, descubre nueva música e empieza a experimentar nuevas cosas, e incluso se enamora por primera vez. Aunque no sepamos a quién le escribe exactamente, con las cartas de Charlie, únicas, divertidas y devastadoras, vamos conociendo su mundo. La vi en la preparatoria, las primeras citas, los dramas familiares y los nuevos amigos. Bueno, la verdad es un libro muy interesante, ya que el autor se redacta a través de cartas. Entonces, les voy a compartir una que es de la página 17. 11 de septiembre de 1991. Querido amigo, no tengo mucho tiempo porque mi profesor de literatura avanza. Nos ha mandado un libro para leer y me gusta leerme los libros dos veces. Por cierto, el libro es matar un rey señor. Si no lo has leído, creo que deberías hacerlo porque es muy interesante. El profesor nos ha encargado que leamos solo unos cuantos capítulos del momento, pero no me gusta leer los libros así. Ya voy por la mitad y eso que acabo de empezar. De todas formas, la razón por la que te escribo es porque vi a mi hermano por televisión. Normalmente no me interesan demasiado los deportes, pero esta era una ocasión especial. Mi madre empezó a llorar y mi padre lo rodeó con el abrazo. Y mi hermana sonrió, cosa rara porque mis hermanos siempre se pelean cuando él está por aquí. Pero mi hermano mayor ha salido en la televisión y hasta ahora ha sido lo mejor de las dos semanas que llevo en el instituto. Lo echo de menos, muchísimo. Lo que es extraño porque nunca hablamos demasiado cuando estaba aquí. Tampoco lo hacemos ahora, para serte sincero. Te diría en qué posición juega, pero como te conté, me gustaría mantenerme en el animato contigo. Espero que lo comprendas. Con mucho cariño y charla. La verdad es un libro muy interesante. Si se lo pueden leer, busquenlo por internet. Se llama Las Ventadas de Ser Invisible, como ya lo mencioné. Y pues nada, muchas gracias por escucharme y recuerden que con Confandi el plan es en casa. Las Ventadas de Ser Invisible, como ya lo mencioné.